Hola Curvy Babies, espero que todos estén sumamente bien En el día de hoy les traigo un video de primeras impresiones de farmacia Todo lo que está en esta carita es de farmacia, es económico menos las pestañas Pero eso no es maquillaje, o sea, eso no tiene que ver Anyways, el punto es que es un maquillaje con primeras impresiones Todo es de Wet n Wild básicamente Que es la colección nueva de la base, el corrector, el polvo, el iluminador y el blush Nada, este es el resultado final, espero que les guste el video y las dejo con el tutorial Del primer producto del que vamos a estar haciendo la primera impresión es esta base que está aquí Es la nueva de Wet n Wild, la Photo Focus Foundation Yo la escogí en el tono Toffee Pecan Y lo que me encanta de esta base, obviamente no la he probado todavía Pero lo que me gusta, aparte de que el empaque está bastante decente para una base de 6 dólares Es que en todos los tonos, abajo dice el subtono que tiene Y eso es un problema que tienen muchas personas Saben que es un tono en la base y cuando se la ponen se les ve bien grisácea Y eso me gusta un montón Esta yo la escogí en tono neutral Porque realmente no quedaban muchas Esta base se la está llevando todo el mundo Porque todo el mundo la quiere probar Básicamente El empaque tiene como que un aplicador en la misma tapa Que eso me pareció super cool Y vamos a ver que tal En un lado lo voy a aplicar con una brocha Y en el otro con la Beauty Blender ¡Gracias! 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 Siento que tiene una muy buena cobertura Y es bastante ligera Que eso es algo bien difícil de encontrar en una base Casi siempre las bases con buena cobertura son bien espesas Y esta es bastante líquida Eso me gusta Eso sí la siento bastante grasosita Déjame ver Tengo que esperar que se me seque Pero la siento bastante grasosa Pero como tengo mi piel seca últimamente Pues yo creo que eso me va a ayudar Vamos a pasar a probar El corrector de la misma línea Que su nombre es El Photofocus Concealer Voy a estar Sellando el corrector Con este polvito que está aquí De Wet n' Wild También en mi blog le tengo Una reseña de este producto Que me gusta muchísimo Y también es económico Voy a estar sellando Ok Sinceramente estoy Impresionadísima Miren mi rostro Y no puedo creer que hay menos de 10 dólares en él O sea Estoy súper impresionada Déjenme decirle De verdad que sí Ahora Una cosita que quería decirles del corrector Que me di cuenta Que es un corrector Que hay que trabajar bastante rápido Porque al ser tan cremosito Se marca en las líneas de expresión Si eres una persona que tiene muchas Muchas líneas de expresión No te lo recomiendo Y a mí se me marcó Un poquito Pero eso no es cosita Que con el polvo No se pueda arreglar Y ahora Para sellar el resto de la cara Vamos a estar utilizando Este polvo Que está aquí Y es de Wet n' Wild También El tercer producto Que vamos a estar Dándole nuestra primera impresión Y es este Que está aquí El Photo Focus Press Powder Mi color que escogí Fue el Golden Tan Tiene Este polvo Tiene como que una textura Bien 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 ligerita No le tengo mucha fe Por eso mismo Pero vamos a ver Si Si hace su trabajo bien No sé Es muy muy ligerito Y a mí no me gustan los polvos así Yo soy un poquito más Heavy duty Pero vamos a aplicarlo Con Una brocha así Grande Fluffy Es un polvo Que sella Bastante bien Se puede decir Pero yo estoy acostumbrada A los polvos Heavy duty Super mate Y esto es un polvo Bien 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 ligerito Sella Hace su trabajo Pero no es de mi gusto O sea que no es algo que Compraría nuevamente Esto es algo que tendría Obviamente Y andaría con él En mi cartera Oye Si Eso es un Un buen uso Tenerlo en la cartera Para cuando Estás en la calle Y sientes que estás Como un poco grasosa Y no te quieres poner Polvo base Encima Como que para hacer Una capa gorda Sino con polvito Bastante ligero Pues este es Super bueno Porque Haces como que Un poquito así Como si fuera un polvito Translúcido Yo no encuentro Que esto sea Un polvo Como que Con cobertura Para nada O sea No esperes Cobertura De este polvo Simplemente Puedes esperar Que te selle La base Pero es Bastante Es bastante Como que Finito Y es como Un poco Sheer Tampoco es Totalmente Mate Pero Hace su trabajo Hace su trabajo Pero no es Lo que Yo estoy acostumbrada Básicamente Pues ya Sellé mi rostro Ya apliqué La base El corrector Ahora vamos a estar Haciendo los contornos Del rostro Y lo voy a estar Haciendo con la misma Paletita de Wet n Wild Quería mantener El video Como que En productitos Económicos Que no cuesten Casi dinero Pues por eso Estoy poniendo Productos solamente De farmacia Y Wet n Wild Es una de las más Baratas de la farmacia Voy a estar como Que dándole calidad Al rostro Y vuelvo con ustedes Esto Como el video No es Un maquillaje De ojos Lo único Que voy a estar Haciendo En los ojos Es que voy a estar Aplicando El colorcito De contorno En la cuenca Para darle Un poquito De profundidad Al ojo Y ya Obviamente Me voy a poner Un poquito Del liner ¿Ven que diferencia Hace aplicar Un poquito De un color De contorno En el ojo Ya parezco Que estoy Ya entre Maquillada El ojo Y simplemente Lo que hice Fue añadir Un poco De sombra Para que no Se viera Tan plano El liner Que usé También Es de farmacia Es de NYC Cuesta Como 3 dólares Y la máscara Que voy a estar Utilizando Es la Big Shot De Maybelline Y ahora Como blush Voy a estar Utilizando El Mellow Wine También De Wet n Wild Pretty 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 Ahora Voy a estar Utilizando El iluminador Mi parte Favorita Del make up Y realmente Se ve Bello Es rosado No lo he abierto Todavía Todavía Que Bello Se ve Dios Mío Que lindo Me encanta Me encanta Como se ve Vamos a ver Como se aplica Ustedes ven ¿Ustedes ven eso? Oh my Que bello Que bello No 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 te creo Es en serio Ustedes saben que esto es lo que a mi me Me describe No sé No sé Como que siempre Siempre me hago eso Yo no puedo creer que este maquillaje sea todo de farmacia Que chulería Este highlight está brutal Me encanta En serio En serio En serio Que cosa más chula Voy a estar aplicando este labial que está aquí de Maybelline Y es el 570 El Toasted Truffle Básicamente estas son mis primeras impresiones del video Por favor Lean la cajita de comentarios Porque me gusta darle un update Básicamente de cuánto me duró Más o menos cada producto Básicamente para dejarles claro Lo que pienso hasta ahora La base me gustó Es de una cobertura Medium Pero se puede trabajar Es bastante ligera Se siente ligera en la piel Me gusta el empaque Me gusta el aplicador En general la base me gusta Cuesta 6 dólares Es muy buena base para 6 dólares Eso es lo que tengo que decir de ella Seguimos El corrector El corrector Me gustó Es bastante cremosito Tiene buena cobertura Eso sí Si no lo trabajas rápido Si no lo sellas rápido Se mete en las líneas de expresión Pero también encuentro que es un súper buen concealer Para hacer de farmacia El polvito Que está aquí No es mi favorito en el mundo Sinceramente me gustan los polvos un poco más pesados Pero es un polvo bastante ligero Es un poco satinado No es totalmente mate Es bueno Pero no es mi favorito Por eso ya es cosa mía Por mis gustos Personales Pero si tú eres una persona Que te gustan los polvitos ligeros Pues perfecto Esto es muy bueno Eso sí No tiene mucha cobertura Esto es para sellar Y el iluminador Es mi favorito de todos Miren que belleza Este color está precioso Es el crown of my canopy Está precioso Es como un rose gold Rose gold Un rose gold Bello, bello, bello Es que no se ve tan bien Como en persona en la cámara En serio está precioso Y pues como un bonus Utilicé este blush Que también es de la colección nueva Que ya lo había probado Y me encanta Y es el mellow wine Este blush está brutal En general La colección está súper buena Es súper económica Así que No hay excusa Para no vernos bien Porque no tenemos dinero Para comprar maquillaje de high end Ni nada Hay mucho maquillaje En la farmacia Súper bueno Hay que saber buscarlo Y pues nada Mis amores Espero que les haya gustado el video Recuerden dar like Suscribirse Y compartir con sus amigas Nos vemos en el próximo video Muah Música 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 Música